Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos Y escucharé por sí Algún latido le queda a esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande, no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí no es Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré No sé lo que haré, no, no sé lo que haré Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré Si tú no vuelves, no habrá esperanza ni habrá nada Caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo lluvia que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Estoy aquí no es Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, mi amor, mi amor, estoy aquí no es Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré No sé lo que haré No sé lo que haré Si no vuelves, no No sé lo que haré No sé lo que haré No sé lo que haré Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré No sé lo que haré No sé lo que haré